¿Qué tal mi gente? Somos la nueva signa Aquí venimos a complacerlo con canción Esto que se llama Corazón Necio Plebes Y dice más o menos, ¡ámonos! Corazón, no es hora de llorar Aguanta tu penar Muy dentro de mi pecho Tu dolor también es mi dolor Aguanta, corazón No seas tan lejos Corazón, no es hora de llorar Aguanta tu penar Muy dentro de mi alma Tu dolor también es mi dolor Aguanta, corazón Mantén la calma Ay, corazón Me lastima tu sentir Corazón, corazón Porque te empeas Te nace Hacerme en suerte Por una vez Y arriba el mazquita Yo no voy Corazón, no es hora de llorar Aguanta tu penar Muy dentro de mi alma Muy dentro de mi alma Muy dentro de mi alma Tu dolor también es mi dolor Aguanta, corazón Mantén la calma Mantén la calma Ay, corazón Me lastima tu sentir Corazón, corazón Porque te empeas Corazón, porque te empeas Te nace Hacerme sufrir Corazón, corazón Sale pues Hay que otro que se llamó Corazón, necio Siguiente